Platillo típico de Nuevo León. El cabrito es obligatorio para los visitantes a la entidad y no puede faltar en festejos especiales de las familias regiomontanas. Se puede degustar en elegantes restaurantes y hasta en el comedor del populoso Mercado Juárez. Es en este lugar donde cada fin de semana sus puestos de comida reciben a los comensales que gustan de probar este platillo regional preparado al pastor o en salsa con su ingrediente principal un cabrito de leche de apenas un mes de nacido. El cabrito tiene varias preparaciones en salsa el tradicional al pastor hecho al carbón con la brasa al rojo vivo, la fritada que es la sangre del cabrito guisada y los machitos que son las vísceras del cabrito guisado o asadas así como las cabecitas del mismo. Aunque en todo el año se tienen comensales, es durante el mes de diciembre y especialmente en las festividades de Navidad y Año Nuevo donde se tiene una mayor demanda. Notimex.